buenas buenas chicos nuevamente con ustedes estamos nosotros por aquí ya en el día 19 quien lo fuera a decir día 19 a ver este bueno ahí va llegando arturo a ver creo que no tiene más tropas más atrás no entonces aquí en la principal vamos a tener muchos edificios que ya podemos construir no vamos a iniciando ahí tratando avanzar ahí con esas piedras que tenemos ahí aquí bueno ya fuimos a comprar esto esperemos que no estén haciendo todavía a ver vamos a será que estamos esperando a alguien porque si no de una vez le damos ok le damos para estar dándole de una vez porque chicos no podemos esperar tanto entonces ok vamos a darle de una vez para empezar ok los que están activos chicos porque esto parece que están ahorita durmiendo no sé si son arturo no se ha dado cuenta ok arturo no se ha dado cuenta bueno si hay que esperar que se den cuenta ahí chicos porque si no lo van a perder a la carga dice arturo está lejos y dice a la carga le van a matar las tropas y no va a llegar a ver a la carga y no llega este arturo a ver ok vamos con este con este ahora vámonos por este lado para ir avanzando ok vámonos por aquí vamos con mosaicos y ladrillos ya lo hemos hecho 600 gemas llamado el clarín tenemos que hacer algunos bárbaros para poder ganar un poco ese espacio que tenemos ahí ok entonces chicos día 19 ya nosotros estamos avanzando a full hemos bajado las gemitas fíjense pero hemos tenido ya dos millones 100 mil de poder no hemos subido hay poquito poquito pero subiendo y subiendo aquí este bueno estamos seguimos matando los guardianes chicos que los guardia nos van a estar dando xp como ya ustedes ven por aquí hay varios que ya están subiendo entonces debemos estar ahí subiendo cada uno azul hemos subido al nivel 45 que ella está pegando por ahí y le empezamos a pegar para estar teniendo aunque hay una buena circunstancia vamos para acá para que la gente vea que ahí hay un guardián si es que no lo han visto entonces a ver por esta área ya podemos ver que se han venido unos eventos y están a punto de llegar eventos mañana donde podemos estar aprovechando más cositas no aceleradores recursos materiales equipamiento todo esto nosotros tenemos que ir poquito a poquito ahí dándole avanzando en el cañón del ocaso esto tenemos que guardarlo para mañana y vemos a arturo en el segundo lugar y a de la fe en el cuarto lugar entonces chicos están ahí bien fuertes estos jugadores entonces eso es lo que estamos teniendo por ahí con cada uno de nuestros compañeros ok a ver por favor a que pique por aquí pique se quedó dormido vamos a esperar que llegue ahora sí le damos al guardia uy chicos a ver si si le podemos dar ahí le podemos dar y le empezamos a pegar esperamos que aquí se nos vayan subiendo poco a poco sunsu tiene ya 200 mil fíjense ahí 200 mil puntos de xp vámonos por este lado bueno aquí están unos guardianes aquí tanto agua aquí están todos entonces qué vamos a hacer chicos vamos a poner el ayuntamiento hoy de una vez ok aquí le vamos a poner el ayuntamiento de una vez entonces aquí recolectamos esto tenemos unos libritos aquí más tenemos unos libritos y reclamamos hay algunas cositas ok a ver bueno nuestros 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 amiguitos tienen que muestra muy pendiente cuántas llaves tenemos chicos no en la taberna no sé ni cuántas llaves tengo en la taberna para ver si podemos estapar algo una sola bueno una sola se imaginan que salga martel no chicos una locura ya tenemos a martel a ver ya tenemos a martel 3 1 1 1 1 y guau una locura lo que tenemos con este comandante para irlo aprovechando nadie le quiere pegar chicos vamos a pegarle una vez ok listo por ahí ahora vamos a avanzar para este lado ok para meterle a este guardián ahí un poco también tenemos que avanzar con nuestros comandantes hay poquito a poco tratar de subirlo un poquito porque si no chicos no vamos a poder ok no vamos a poder subir y este a ver ya se viene nuevamente el gobernador más fuerte y ya estamos viendo que está la cuenta regresiva para que empiece nuevamente el gobernador más fuerte recuerden ustedes que al principio son 3 MGE por cada comandante ok 3 MGE donde pueden estar teniendo al comandante para maxearlo a ver vamos 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 ok ya le pegaron el compañero Tainé que tenemos en la alianza ya bueno ya se ha llevado el primer MGE chicos ya se ha llevado el primer MGE que es el de Julio César ok podría estar intentando llevarse un segundo MGE el trabajo lo hizo ok el trabajo de estarse llevando el primer MGE ya lo ha hecho entonces aquí podría estarse llevando el segundo MGE y nosotros podríamos estar aprovechando muy bien todas estas situaciones que tenemos por aquí a ver no quisiera gastarme la gema chicos porque la gema es algo súper importante y algo difícil que tenemos que ir logrando cada cierto tiempo vamos a pegarle de una vez le pegamos y chicos los demás también le van pegando ok ahí estamos viendo como cada uno va bajando un poquito su poder vamos para este lado vamos a avanzar por aquí a estar en la mitad de los dos para irle pegando a alguno entonces hoy chicos hoy ha sido un día tranquilo ok el día 19 ya del jumper yo por lo menos este les voy a estar trayendo a ustedes cada día como vamos pasando esta situación del proyecto ya que cada día necesitamos ver que nos toca a cada uno ok que nos toca así nos pasemos un día de largo ya yo pondría ya yo no pondría por lo menos si hoy es el 18 y nos pasamos un día no podría día 19 sino que ya de una vez pondría el día 20 y saber que bueno nos hemos pasado un día para que no nos quedemos atrasado y no nos vayamos atrasando en los días y como se llama el conteo se vaya dando de manera exacta de los días como van pasando porque chicos hay muchas personas que me preguntan Efraín cuando sale tal comandante Efraín cuando sale tal evento Efraín que día sale el evento tal entonces aquí ya por lo menos nosotros podríamos estar viendo que evento nos puede estar como se llama los tiempos del juego ok por lo menos vamos a suponer que lo vamos a hacer los primeros 100 días del juego o los primeros 200 días del juego entonces todo depende de cómo nosotros vamos a estar en esta cuenta ok si pasara algo chicos igualito bueno no sabría cómo seguirla cómo seguir este proyecto porque la verdad es que ya tenemos una cuenta grande y la verdad es que estamos dejando un poquito de usarla o un poquito de avanzarla por estar metidos también aquí en esta cuenta avanzándola a full no entonces es algo que nosotros debemos ir corriendo vamos a ver siguiente ok vamos por acá ahí avanzamos quitamos el que hemos puesto ok y vamos para este lado ok ahí vamos a estar avanzando entonces chicos que era lo que íbamos a hacer hoy hoy ya íbamos a poner nuestro ayuntamiento al nivel a ver vamos a venir por aquí al VIP yo por lo menos quiero ya de una vez chicos poner el ayuntamiento a nivel 20 ya le voy a explicar por qué a ver 1 2 3 yo creo que con 3 no sé si es suficiente pero vamos a probarlo ok tenemos 22 horas 8 8 16 y no me paso me paso me paso por una hora y 20 entonces qué vamos a hacer vamos a hacer de una hora 15 minutos 5 minutos wow no podemos entonces vamos a tener que comprar una hora y 50 minutos no una hora y 50 minutos por aquí vamos a ver una hora vamos a comprar otra hora chicos vamos a comprar otra hora qué más podemos hacer no qué más podemos hacer este juego nos consume todo entonces es lo que tenemos 9 minutos de regalo le hemos dado ahí y chicos miren esto miren esto el icono de una vez para el nivel 20 que estamos buscando nosotros de 4 cómo lo vamos a conseguir a ver esto nos va a pedir cuántos recursos chicos no debemos estar viendo porque ustedes necesitan uff bueno tenemos muchos recursos ya como ustedes irán viendo me han dicho Efraín tienes muchos recursos como lo hiciste bueno eso es gracias chicos a ustedes ok muchos buenos varios amigos me han colaborado pero hay uno que se ha llegado de otro reino un pay un amigo en secreto ha llegado y de repente nos ha pasado unos recursos que podemos estar necesitando aquí a toda marcha miren esto 6 días para mejorar esto uff esto es demasiado ok es demasiado y para el nivel 20 ahora porque vamos nosotros buscando aquí vamos buscando el nivel 21 porque porque aquí las t4 ya estos se desbloquean fíjense con el ayuntamiento 21 y después pasamos a la academia 21 entonces esto lo tenemos que mejorar por lo menos yo creo que dentro de una semana ya tenemos esto ok dentro de una semana ya tendríamos las t4 fíjense cuánto valen las t4 5 millones tenemos que gastar 5 millones 3 millones 5 millones ok cartografía esto a ver cartografía cartografía que nos pide academia 18 pero es que la academia 18 ya la tenemos y encontrar el camino encontrar el camino es esta que tenemos por aquí ok esto es sumamente sencillo hacerlo así que que podemos hacer ahora esperar por este ayuntamiento ahora ustedes me dirán Efraín ahí tiene 7 7 días pero estos 7 días tampoco lo podemos usar estos 7 días aquí no los podemos usar sencillamente vamos a dejar que pase esto vamos a mejorar lo que tengamos que mejorar para ponerlo al nivel 21 y ya darle de una vez con las t4 chicos por lo menos infantería yo saco infantería t4 y soy millonario ok soy el más poderoso del reino aunque bueno hay unos que ya están llegando a las t5 pero bueno yo me voy a sentir muy poderoso cuando llegue a las t4 es algo que tenemos que avanzar chicos poco a poco ok a ver un minuto un minuto un minuto y chicos fíjense aquí hemos llegado a los 2 millones 121 mil 2 millones 121 mil necesitamos que esto mejore no podemos ir mejorando nada ahorita aunque esto el depósito por si acaso no deberíamos porque nos lo puede pedir el ayuntamiento de nivel 20 nos puede estar pidiendo que mejoremos el depósito entonces ya podríamos estar haciendo aquí el depósito poquito a poco no lo vamos a acelerar lo que tenemos que acelerar es el ayuntamiento ok cualquier acelerador que se nos venga en cualquier evento bueno aquí entrenando para este esto es entrenamiento horas de entrenamiento esto no nos sirve esto nos sirve para entrenar tropitas pero para más nada aquí podríamos estar este avanzando una dos tres horas aquí también creo a ver uy chicos esto es la herrería y porque esto lo tengo yo así a ver la herrería tiene que ir por acá y esto tiene que estar aquí para que yo no pueda estar perdiendo tanto ok para que no me pierda chicos voy a ver así entonces ok ya tenemos ahí aquí bueno construimos de una vez 13 horas con media hora entonces avanzando aquí también esto en 20 minutos se hace en 20 minutos bueno eso lo hacemos mañana ok entonces así hemos avanzado ahí están los cómo se llama ah bueno hablando de esto hablando de esto creo que tenemos que hacer un barbarito por aquí y lo vamos a hacer unos cuantos chicos no todavía no tenemos que elegir unos cuantos aquí unos cuantos fíjense cómo van todos ahí parecerá que fueran todos a guerra todos a full guerra pero vamos a ir a los santuarios nada más ok entonces a ver necesitamos pegarle este barbarito para estar ganando ah bueno este no no este que se devuelva para que nos devuelvan y le vamos dando ok para estar ganando ese cofrecito dorado creo que ya con un ataque este ataque ya ya está listo a ver veamos 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 rápidamente por favor claro es que el más fuerte está por acá atrás ok es el que debió haber atacado ahí uy creo que no lo logramos no lo logramos entonces bueno no sé cuánto nos hace falta pero estamos a punto a fíjense dos millones dos mil cuatrocientos sesenta y son dos mil quinientos entonces bueno podríamos atacar a este más podríamos atacar a ese más pero no podemos atacarlo mucho porque aquí se nos están debilitando las tropas entonces tenemos que traer a sunsu y esperar un poquito más ok vamos a ver ya que nos esperan un poquito ahí los compañeros para estar atacando a este bárbaro que nos puede estar haciendo mucho daño a nuestras tropas ahí se está alejando más vamos a tratar de avanzar 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 y chicos vamos a pegarle primero con este para que no nos haga daño a las siguientes tropas ok a ver vamos le pegamos y ahora le vamos con las demás así se debería atacar de una manera en que no nos haga daño a la más la más débil ok entonces ok creo que ya lo hicimos ahí lo hicimos y listo ya lo hicimos y nos vamos con todas nuestras marchas para allá entonces cobramos esto nos va a dar una botella de ap nos va a dar aceleradores y una botella estarla por cierto la botella la estrella estarla en la botella estarla fíjense ya tenemos ahí unas cuantas podríamos estar subiendo martel 87 87 bueno creo que nos falta una estrellita más ahí vamos a estar viendo en la expedición no tenemos creo que estrellas no tenemos estrellas a ver otra wow un poquito más y conseguimos ese esa estrellita ok vamos a esperar un poco más chicos ok porque aquí este ya nuestros compañeros van a empezar a hacer esto como lo hacemos de una manera rápida no hay una manera de hacerla rápido chicos no hay una manera así que o si a ver y si empezamos de una vez siempre nos sale ese error no sé por qué a ver avanzamos 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 a ver si lo destruimos rápido no es que no creo que los bueno son cinco no chicos no vamos a pasar esto rápido incluso podríamos estar teniendo de que no vamos a hacer los guardianes pero bueno vamos a tratar no vamos a tratar ok vamos a tratar de que esto pasemos rápido y con tres estrellas para estar teniendo un poquito más aunque yo creo que no vamos a tener las recompensas completas porque nada más es una estrellita que nos van a dar y eso yo creo que no nos va a llegar hasta las mil no creo no ah chicos ya van a empezar los compañeros a hacer los guardianes por favor apúrense 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 jajaja ya se está muriendo juana se está muriendo juana pero martel y zunzu son unos guerreros súper súper dotados no como lo tenemos ahí y bueno eso suena extraño eso pero bueno así están chicos a ver que listo listo por favor a ver si ya tenemos dos estrellas cual todos los combatantes sobrevivieron no puede ser se murió juana de arco y nosotros no hemos podido tener seguro el primer guardián ah no sí chicos no sí 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 lo tuvimos ahí está entonces justo llegamos a tiempo a la carga creo que es este no estamos un poquito lejos por favor estamos un poquito lejos espérenme déjenme llegar déjenme llegar ahí le pegó todo le pegaron todo bien 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 entonces bueno aprovechamos esto también estos son de nivel 2 estos dan mucho más punto ok entonces ahí vamos a darle de una vez pegamos ok avanzamos fíjense arturo ya tiene telfreda con un buen nivel guau 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 esto bueno podría estar teniendo él una buena situación de estar teniendo bueno en el cañón fíjense cómo está posicionado en el cañón porque bueno tiene telfreda aquí atrás y el telfreda es una máquina ok el telfreda es una máquina para el cañón del ocaso y nosotros no la tenemos todavía hay error porque telfreda es muy bueno aunque sea con su primera habilidad chicos todo esto a 5 5 perdón 5 1 1 1 ok su primera habilidad miren es ese buff que les va a estar otorgando a cada una de nuestras tropas entonces sí o sí chicos subir rápido la expedición porque la expedición nos va a dar a nosotros esa es el fleda que siempre la expedición chicos que siempre nos van a estar esperenme que están esperando ok vamos allá vamos a la carga esperamos que le pegue ahí un poco y ya vamos a pegarle con loja ya que nadie le quiere pegar es que se me están muriendo las tropas chicos y no puedo pegarle hacia afuera uy 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 a ver si le pegaron le pegaron le pegaron bien bien entonces bueno ahora vamos para acá y después vamos para estas no después de esto chicos ya podemos nosotros ir un poquito a poquito avanzando ahí no la expedición chicos eso es algo que tenemos que ir subiendo el fleda tiene que ir subiendo si o si tiene que ir subiendo el fleda así que vamos a ir ahí avanzando con la comandante en el fleda a ver mosaicos de ladrillos corazón victorioso avance de la época bueno muchas cositas ahí bien a la carga a la carga a la carga vamos a esperar un poquito chicos porque son muchos los que están aquí incluso bueno podríamos ayudar con nuestros dos comandantes y esto que se están muriendo ahí no puede ser le pedimos con vamos a pegarle con todo porque se está muriendo aquí seguramente con el aol están pegando si le han pegado ahí al guardián y ya tenemos que pegarle de una vez porque si no se va ok le pegamos con todo porque hay mucha gente encima y si esperamos un poco más no lo vamos a pegar sarca se está muriendo vamos a tratar de que no se muera ok vamos por esta parte y le pegamos con nuestro fíjense el ojar la sanación que tiene el ojar no tenemos aclopatra no no y clopatra tiene mucha más sanación si la metemos ahí un dúo dinámico ok vamos a pegarle con nuestro lojar y después le pegamos con sunsu y después le pegamos con juana de arco juana de arco y sarca ok ahí le vamos pegando poco a poco entonces que vamos por este lado ya nos quedan cuatro guardianes nada más chicos entonces bueno ahí van subiendo nuestros comandantes fíjense que sarca porque este nosotros por más que tengamos aquí no la mejoremos ella va a seguir teniendo su xp no le va a subir de manera transparente ok invisible va a estar subiendo si no le hemos puesto las estrellas y cuando ya le habremos puesto las estrellas ya de una vez bueno aquí también hace falta unas cuantas subidas ahí necesitamos nosotros ir por esas estrellas ok esas estrellas starlight para ver si nuestro comandante aunque creo que con 87% creo que no lo vamos a lograr sencillamente creo que no lo vamos a lograr incluso podríamos ir así vamos a ponerle vamos a suponer que le ponemos el zip que el zip nunca lo vamos a mejorar no nunca lo vamos a morar chicos al zip uff bien no 0.0 así lo logramos lo logramos chicos ya está miren todo desde el 30 subió al 36 brutal no brutal del 30 subió el 36 así que para que ustedes vean que no se pierde el xp ok martel estaba al 30 y ahora podemos subirle tres niveles citos más aumenta el daño de contraataque por supuesto ataque también por aquí y vamos a bloquear también esto por aquí ok porque en la otra nos van a andar vamos a vernos por aquí en la otra de martel nos van a dar donde estábamos aquí nos van a dar velocidad de marcha y aquí defensa entonces y aquí salud entonces sí o sí tenemos que mejorar esta también que está por aquí chicos entonces bueno ahí vamos avanzando bastante con martel martel nos sirve bastante para demostrar mucho poder ok todavía hay personas en el día 19 chicos que no les ha salido martel y le meten mucho dinerito ok así que este nosotros podemos estar un poco como se llama agradecidos con lilith con rise of kingdom por ponernos a carlos martel ahí chicos entonces este bueno ahí lo vamos mejorando poco a poco lo vamos mejorando a ver no vamos a ir con los al primero vamos a ir ahora con sunsu y vamos a ir después de último con estos a ver esperamos que baje un poco y ya de una vez le empezamos a pegar ok listo le pegamos y ahora vamos con este que está por aquí es que bajan rápido mis tropas sobre todo que son de recolección porque estas son de nivel 2 y las de nivel 2 pegan bien fuerte sobre todo cuando uno está empezando que hay entonces bueno ahí está sunsu avanzando 257 mil lohar también está avanzando vamos a será que lo mejoramos a ver de 200 no es que no llegamos no llegamos a la mejora vamos a dejar que él vaya subiendo poco a poco entonces a ver 19 este también podemos podríamos ponerle un poquito de mejora a ver mejoremos mejoremos un poco uy chicos ya deben estar matando el guardián por andar aquí a ver guardián por favor si lo mataron y no nos dimos cuenta bueno a ver vayamos al siguiente y vayamos al siguiente nos estamos este como se llama distrayendo y se nos están yendo a ver habrá otra habrá otros otros guardianes que quieren hacer no lo sé a ver vamos a empezar a ir con lohar y le damos de una vez con juana de arco no prime y sarca ok ustedes se imaginan que salga sarca de comandante prime uff yo creo que si va a salir chicos sarca va a salir de comandante prime uy aquí sunsu agarró un bárbaro con el aoe ok aquí sunsu agarrado un aoe entonces chicos ya no quiero hacer más guardianes de verdad voy a devolverme a mi ciudad no quiero hacer más guardianes no quiero hacer más entonces ok así vamos a tener ya nos han ayudado por cierto pide ayuda para mejorar depósito para el ayuntamiento 1923 bueno hay poco a poco se van conectando y nos van ayudando cuatro días con 23 horas para que ese ayuntamiento termine y el último ayuntamiento que vamos a tener nosotros dentro de cinco días si es que no lo aceleramos ese sí vamos a estar remitiendo estos siete días que tenemos aquí acumulado desde hace año ok ahora sí vamos a usar estos siete días y eso lo vamos a necesitar este mientras vayamos mejorando muchas cositas entonces chicos es importante que nosotros vayamos aquí avanzando con todos ustedes como les decía tengo que comprar estas dos estrellas las dos estrellas tengo que comprarlas así que martel ha subido de poder también entonces a ver vamos a irle al máximo aquí uff contra julio césar bueno llegamos con las tropas chicos no llegamos vamos a quitarle esto y vamos a ponerle cleopatra para ver si dura un poco más juana aunque aquí podríamos wow miren esto también esto no podría estar ahí pero miren esto chicos va con puras catapultas malísimo este el fleda con martel está bien y su uso con loja también está bien ok pero estamos como se llama estamos desperdiciando poner a juana de arco juana de arco juana de arco pero bueno vamos así vamos así vamos a tratar de pasarlo así ok si pasamos esto yo creo que si podemos comprar yo creo que si podemos ir comprando esas estrellitas sí o sí tenemos que ir pasando esto chicos para estar teniendo ahí este una compra con estas estrellitas con estas estrellitas starlight no aunque ya no lo necesitamos porque ya mejoramos al comandante martel pero igualmente a ver vamos a ver si nos da el tiempo porque ahí vemos que está bajando el poder de julio césar entonces eso tenemos que irlo viendo tenemos que irlo viendo chicos no tenemos que ir viendo eso ok vamos ahí vamos avanzando vamos poco a poco ahí va este julio césar listo ahí vamos avanzando vamos avanzando ok vamos avanzando un poquito a poco chicos ahí bueno ya está muriendo el julio césar también de arriba y el julio césar de abajo era que el más fuerte parece no porque también le está pegando ahí martel y está durando un poco más entonces creo que estamos listos con ese julio césar ahora vamos para acá arriba y chicos si lo pasamos ok pero se nos murió este comandante así que vamos a tener una restricción ahí 600 moneditas podemos comprar ya esa estrellita starlight que podríamos estar necesitando más adelante y este en cualquier momento ay miren que de una vez ya llegamos aquí donde está la otra gente el fleda esto tenemos que aprovecharlo cuanto antes ok no lo vamos a hacer ahorita porque estamos en vídeo pero si vamos a estar nosotros muy pendientes de hacer esta expedición entonces así es el día 19 de este proyecto jumper por cierto tendría que decirles a ustedes chicos que este por ahora por ahora vamos a estar así ok estamos nosotros muy arriba estamos nosotros avanzando de una manera brutal y miren la primera alianza chicos la primera alianza está en 170 millones y yellow no está en la alianza principal ok yellow no está en la alianza principal y ninguna de las ballenas o sea que el poder está súper concentrado sobre todo aquí en la primera claro que esto puede cambiar en cualquier momento eso puede cambiar en cualquier momento chicos porque podría estar bajando de poder si es que los jugadores deciden irse para otro lado ahí está también evil warriors sky que también está demostrando hay mucho poder estado con y está lvn alondra félix big man y chagi bueno todos los demás ok también vamos a tener por aquí en legend warrior sky a andro ve a dark king 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 sora jim licks y führer ok todos estos jugadores ahí ellos chicos son jugadores muy este cómo se llama son muy experimentados ok no es porque bueno sean ellos ni nada sino que ellos han demostrado estar siempre activos tanto como la alianza top 2 ok esta alianza es súper súper activa súper súper controlada y este podría decir que son los más organizados ok son los más organizados sobre todo en todos los eventos entonces aquí tenemos ya por lo menos aquí yo les recomiendo en el llamado del clarín que no gasten sus botellas de apéxico ok aquí no se puede gastar mucho en las botellas de apé aunque fíjense ya este titan warriors que es nuestra alianza secundaria perdón la cuarta alianza del reino podemos ver que chicos han gastado una locura en apé ok el apé tiene que gastarse en el pre kbk cuando vayamos ahí así que todo lo que estén viendo este vídeo guarden botellitas apé porque pueden estarse utilizando en el pre kbk y en el kbk más adelante muchas gracias chicos yo creo que bueno ya lo dejamos por aquí ya pusimos nuestro ayuntamiento a mejorar al nivel 20 y chicos cuando lleguemos al nivel 21 vamos a tener que celebrar vamos a comprar unos chicles adams y me lo voy a comer completico chicos bueno muchas gracias chicos nos vemos cuídense chao 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 chao